¡Aplausos! 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 Se va con el pescador Y en esa lancha que tú se vas Se va, se va, se va Se va con el pescador Y en esa lancha que tú se vas Se va, se va, se va La voz Adentro del corazón Con una y plata Con una y plata Que me ha robado el corazón ¿Con quién te vas a casar? 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 Andrea, volteé en el sentido Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero No, 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 no ¡No! 3 ¡Bravo!